En este proyecto te mostramos la reforma integral en esta cocina y cómo se modernizaron los ambientes. Esta puerta divide y permite el ingreso al comedor diario. Alberto, estamos visitando una cocina en la cual podemos ver que las reformas quedan increíbles y más cuando se combinan con diseño y arquitectura. Así es, vemos integrado en este proyecto el modelo Liverpool de Johnson en una reforma que allorna este espacio. Johnson Amoblamiento se encontró la manera de reinterpretar los espacios modernos con este tipo de cocina, con este modelo, en este caso respetando un estilo vintage. En clave retro, reinterpretando como bien decís, aprovechando los espacios para generar lugares de guardado cómodos y accesibles. La característica principal en cuanto a diseño es el marco perimetral, que tiene una forma con mucho carácter, el herraje en este caso tipo almacén, viene en una gran paleta de colores que se adapta a cualquier estilo, que se puede integrar perfectamente con los electrodomésticos actuales. Vamos a ver esos detalles que tienen que ver con la apertura y los espacios especialmente de guardado tan importantes en una cocina. Lo vemos. En este proyecto vamos a ver cómo quedaron integrados los diferentes electrodomésticos. Horno, microondas, anafe, heladera, freezer y en este espacio en particular el lavavajillas. En este caso, en este proyecto se propone una isla central que nos suma mucho espacio de preparación y de apoyo. Se usa como barra también. Tenemos toda esta pared para aprovechar el espacio de guardado con una despensa en dos profundidades y luego el sector bajo mesada donde tenemos la pileta, un espacio para lavavajillas y lo que es el sector de cocción propiamente con una placa de inducción. ¿La línea Liverpool viene en este tono o la encontramos en otros colores? Viene en varios colores, generalmente tonos neutros, vienen grises, blancos y tonos madera. Vamos a ver el funcionamiento de estos cajones que por lo que veo son muy generosos en cuanto a la medida. Así es, tienen un metro de ancho, en este caso cuentan con los laterales altos y alfombra antideslizante. En este caso es una cajonera de 90 centímetros que permite tener a la mano los instrumentos de cocción. Con el tradicional sistema de cierre suave o cierre asistido y que permiten una extracción total del cajón. Queda todo a la vista y al alcance de la mano. El modelo de bacha que eligieron es el Luxor, es el más grande, no tiene división, en este caso con dispenser para el detergente y también acompaña a este accesorio que es el escurreplatos. En este caso, como ves, tenemos un dispensero de menor profundidad que igual permite aprovechar el espacio. Siempre con el cierre suave, como comentábamos antes. Una de las características que tiene esta línea es la posibilidad de hacer un cierre a techo con estas cornizas decorativas que se integran perfectamente en el ambiente. Visualmente vemos el mueble en una misma línea. De pared a pared, de piso a techo, aprovechando los espacios y como ves, con mucha presencia. En este proyecto tuvimos un contacto muy fluido, tanto con el cliente como con el profesional para poder adaptar en la reforma todos estos módulos al espacio disponible. Podemos ver que la familia tenía ganas de tener una cocina para disfrutar, para vivirla diariamente. Y era parte del proyecto, generar una propuesta que les brinde todo eso. Gabriela, un lindo desafío todo el trabajo realizado en esta cocina. La verdad que sí. Con la familia, desde la charla inicial necesitábamos generar un espacio integrado donde la actividad diaria, como el desayuno, la merienda con los chicos, sea cotidiano y fácil. Generamos este espacio de isla y el apoyo del mueble que, como vemos, se retranquea generando esta posibilidad de circulación y de más espacio. ¿Cuánto mide esta isla? Esta isla mide 80 centímetros por 250, con un espacio de lavadero y la conexión de la cocina con el patio. Y, por otro lado, buscamos el estilo industrial y moderno que genera este modelo Johnson, porque también era el estilo que el cliente buscaba. Las puertas que eligieron para dividir los ambientes generan privacidad, pero al mismo tiempo se pueden ver todos los espacios. Con el diseño de las puertas con vidrio repartido, en hierro negro, lo que se generó es poder utilizar los dos espacios, tanto de cocina como de comedor diario, y a la vez integrar la cocina y que se vea de diferentes lugares. Elegimos un porcelanato que acompañaba el color del mueble, un neutro, un simil piedra, un porcelanato italiano, también lo adquirimos en Cerro Sud, que acompaña también el color de la mesa. Felicitaciones por todo este proyecto, por este gran trabajo en equipo, la cocina quedó realmente increíble. Bueno, muchas gracias, gracias por el espacio y gracias Alberto también por habernos acompañado en el proceso del diseño. No, gracias a vos y la verdad gracias a los clientes que confiaron plenamente en nosotros y acá está el resultado.